Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Hola, que lo veo bien. ¿Qué tal, doctor? Perdón. Me acerqué nada más que a pedirle que lo cuide. En serio, se ganó la lotería, ¿eh? Este pibe vale oro de verdad, ¿eh? Un grueso de la vida. Disculpe, aclaro y me voy, doctor. ¿Cómo? Aclaro y me voy, doctor. Perdón. Gracias, no, no es nada. Me lo cruzo, doctor. Me invitamos esta noche con los muchachos. Lo queremos un montón. Le pagamos una parrillada, una a ver. Me canceló todo. Me dijo que tiene una salida especial con vos. Tátalo con amor. Eso pasó, en serio. Sí. Dejó todo para estar acá. Eso pasó. Un genio de la vida, ¿eh? Gracias, hermano. Un genio de la vida, ¿eh? Muchas gracias por la abonando. Gracias a vos. Sí. Por la oportunidad, doctor. Me voy, pero ¿le puedo hacer una pregunta primero? Mi amigo, es una genio de la vida. La verdad, se merece todo en esta vida. Doctor, escúcheme. Contame. Canceló todo en este momento para estar acá. Obvio, ¿viste? Por lo menos cuénteme que le va a regalar hoy de postre, doctor. Así queda como rey, a ser bien completa la salida. Me decí que le puedo dar de postre. Hoy de postre, yo dije, yo, sugerencia nada más, doctor, ¿no? Yo dije, esta noche usted regala un Dos Corazones. Oh, labura el Dos Corazones, ¿no? Y la verdad que qué mejor que en esta noche, de frío, que en vez de un helado, un Dos Corazones. Un Dos Corazones va. Doctor, doctor. Bueno, bueno, dame uno. Viste que es un grosor, ¿viste? Que yo te decía que vale otro. Sí, sí. Sí, doctor, perdón, ¿eh? Le acerco un poquito la caja, agarre con toda confianza y le cuento un poquito. La promo especial para usted, doctor, sería un Dos Corazones con un coquibón de fel, porque es una bomba, y un bonobón de arco. Se lleva todo redondito nada más que a mil, doctor. Ok. La promo la repite la que usted quiere, ¿eh? Siempre así le sale, sería el precio total. Viste que es un genio, ¿viste que le decía que vale oro este muchacho? Ahí va, doctor. Bueno, igual mañana voy a la parrillada, ¿eh? Perfecto, será para la próxima, entonces. Que tengan éxitos en Navidad, ¿eh? Que tengan una noche hermosa. Muchísimas gracias, permiso. Muchas gracias, chao, nos vemos. Chao.